En conferencia de prensa, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Antequera de Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, exhortó a la grey católica y a la ciudadanía en general a realizar acciones que ayuden a restaurar el tejido social, donde el desánimo se tiene que cambiar por esperanza y deseo de lucha y reconciliación en cada católico. Respecto a los conflictos sociales que se viven en el Estado, el religioso manifestó que las situaciones son complejas, por lo que solo con la colaboración de todos se podrá resolver. A los partidos políticos que busquen realmente el bien común en sus acciones, que promuevan la participación política de los ciudadanos, que combatan efectivamente la corrupción y que cultiven esa conciencia de servicio en todos sus miembros. A otras instituciones y organizaciones de servicio, pues creo que buscando tener una presencia más fuerte y activa en la sociedad, que su servicio sea siempre en favor de la formación de las personas para que sean personas maduras y responsables. Las situaciones son difíciles, complejas, pero con la buena disposición y la colaboración de todos se podrá ir hacia adelante, se podrán ir resolviendo. Agregó que es importante resolver el conflicto en base al marco legal, sin favorecer a un grupo u otro, porque eso es lo que ocasiona muchos problemas. Sobre la respuesta de las autoridades, indicó que debe de ser apegada al derecho por la vía del diálogo y sin el uso indebido de la fuerza pública. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.